El fin de semana se pone fistero con el lanzamiento de La Descarga. El lanzamiento del sitio web de esta revista digital será el 27 de enero con música de Machaca, DJ Meek, Julián Álvarez en un B2B con Jota Hit. Además habrá live painting, tragos y tatuajes de stick and poke. Morfeo sacó un nuevo videoclip para su tema de Yabu. Es parte de su disco Isenamí y es su segunda colaboración con Telescop Music Production. Y el filme también se pone pesado. Son dos conciertos en el Museo del Rock, el 26 y el 27 de enero. El 26 es Cochinillo, Las Finas Hierbas con Trébol y Pat Chancho. Y el 27 estará Muscaria, Punto de Encaje y Sacrificio Intagarell. Vayan a todos los oyentes. Esta semana estrenamos Pots Latino. Es un podcast producido por Miguel Orr que va de música contemporánea e identidades de transformación. En el primer episodio Mateo Kingman habla sobre su canción Sendero del Monte. Soy Miguel Orr y esto es Pots Latino. Pastizales lanza el primer video de su nuevo disco, Antes de que las horas caigan. Fue dirigido por Leo Espinosa y con este video Pastizales se prepara para lanzar su nuevo disco Ciudadano. No voy a entender nunca más. Vuelve el ciclo de cine, La Fractura del Siglo, del 24 al 28 de enero en el 8 y medio. El tema de esta vez es del estado de propaganda en el holocausto. Tienen que cachar los remixes Vaporwave del teléfono Lola Boom y más que está sacando la página de memes EquaWave. Recuerden que seguimos sorteando entradas para el Infinity Noise Fest. Esto ha sido todo por esta semana, no se olviden de suscribirse.